Gracias, diputadas, diputados. Solamente para completar las palabras de mi compañero Fernando Zelaya, este tema del refinanciamiento en Cozumel, que como cozumeleño, por supuesto, lo platicamos, lo pudimos discutir con el propio presidente municipal, y que el primer tema a discusiones, no endeudar la isla, y en ese sentido, no endeudar más a nuestra isla, y en ese sentido, pues, sin duda alguna, era algo viable para Cozumel, algo que sin duda se había tenido que hacer desde hace mucho. Pero también hoy, en esa postura en la que estamos, de darle ese voto de confianza a favor de los cozumeleños, a favor de las finanzas de Cozumel, también queremos externar a todos los cozumeleños y a todos los quintanarruenses, que este no es un cheque en blanco que le estamos dando al presidente municipal. Sin duda alguna, la responsabilidad del presidente municipal es cumplir, por supuesto, con su palabra, de que ese ahorro tendrá que servir para los cozumeleños, y tendrá que estar a la vista de los cozumeleños. Y nosotros, los legisladores, estaremos muy pendientes de ello. Que sepa el presidente municipal de Cozumel, que así como le hemos dado el voto de confianza, en esa misma postura estará esta bancada de acción nacional muy pendiente para que se cumpla la palabra y que, por supuesto, los cozumeleños tengan beneficio palpable, a la vista, y de manera pronta, en todo lo que aquí en la mesa se prometió, sobre todo en seguridad pública, que fueron palabras del presidente municipal. Ese voto de confianza que hoy le damos, esperamos muy pronto que esté a la vista y que, por supuesto, responda a las, a lo que hoy estamos y estaremos aprobando, sin duda alguna, porque todos los diputados y las diputadas de este Congreso estamos en ese mismo tenor. Muchísimas gracias.